En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Empezamos la Santa Misa dando gracias a Dios y pidiendo perdón por nuestros pecados. Amén. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Amén. Protege, Señor, con amor continuo a tu familia, para que al apoyarse en la sola esperanza de tu gracia del cielo, se sienta siempre fortalecida con tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Libro del Génesis El Señor Dios llamó al hombre, ¿Dónde estás? Él contestó, Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor le replicó, ¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió, La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? Ella respondió, La serpiente me engañó y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente, Por haber hecho eso, serás maldita entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Establezco hostilidad entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. A la mujer le dijo, Mucho te haré sufrir en tu preñez. Parirás hijos con dolor, tendrás ansia de tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo, Porque le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldito el suelo por tu culpa, comerás de él con fatiga mientras vivas. Brotará para ti cardos y espinas, y comerás hierba del campo. Con sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella te sacaron, pues eres polvo y al polvo volverás. El hombre llamó a su mujer Eva por ser la madre de todos los que viven. El Señor Dios hizo pellizas para el hombre y su mujer y se las vistió. El Señor Dios dijo, Mirad, el hombre es ya como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal. No vaya a echarle mano al árbol de la vida, coja de él y coma y viva para siempre. El Señor Dios lo expulsó del jardín de Edén para que labrase el suelo de donde lo había sacado. Echó al hombre y a oriente del jardín de Edén colocó a los querubines y a la espada llameante que se agitaba para cerrar el camino del árbol de la vida. Palabra de Dios. Que alabamos Señor. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces al hombre a polvo, diciendo, retornad, hijos de Adán. Mil años en tu presencia son un ayer que pasó, una velada nocturna. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Si tú lo retiras, son como un sueño, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la ciegan y se seca. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Señor, vuélvete, Señor, hasta cuándo, ten compasión de tus siervos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días, como de nuevo se había reunido mucha gente y no tenía que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Siento compasión de la gente, porque llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, van a desfallecer por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Le replicaron sus discípulos. ¿Y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para saciar a tantos? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos contestaron, siete. Mandó que la gente se sentara en el suelo y tomando los siete panes, dijo la acción de gracias. Los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces y Jesús pronunció sobre ellos la bendición y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar saciada y de los trozos que sobraron llenaron siete canastas. Eran unos cuatro mil y los despidió. Y enseguida montó en la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nosotros, católicos, somos seguidores de Jesús. Jesús es para nosotros no solamente el Hijo de Dios vivo, hecho hombre. No solamente nuestro redentor, nuestro salvador. Es también para nosotros un modelo. Un modelo de comportamiento. Jesús es el hombre perfecto. Dios verdadero, hombre verdadero. Es nuestro modelo a imitar. Dentro de este modelo que nos ofrece Jesús, una parte importantísima está precisamente contenida en este Evangelio de hoy. Jesús tenía compasión. Tenía compasión de aquella mujer que había perdido el Hijo. Tenía compasión de aquellos que estaban heridos por tantos tipos de enfermedades. Tenía compasión de los endemoniados. Tenía compasión de los que pasaban hambre, como vemos en este Evangelio. Tenía compasión. Lo dice el Evangelio de hoy. Esta gente tiene hambre. Tengo compasión de ellos. Por lo tanto, para un católico, para un seguidor de Jesús, la compasión forma parte esencial de la imitación de Cristo. La misericordia es un atributo de Dios, del Señor. Y no podemos decir que somos seguidores de Jesús si no tenemos o intentamos tener su mismo corazón compasivo. Ese sagrado corazón de Jesús es un sagrado corazón lleno de amor, lleno de compasión, lleno de misericordia. No es, repito, para nosotros una opción. Hacer el bien no es una opción. Hacer el bien es una obligación. No estamos ante algo que podemos o no podemos hacer. Sino estamos ante algo que debemos hacer si queremos seguir a Jesús, si queremos ser católicos. Sin embargo, esto se encuentra inmediatamente con una dificultad. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde debemos llegar? O bien, y si no tenemos, ¿cómo vamos a ayudar? Si estamos nosotros pidiendo limosna, si nosotros andamos con lo justo, ¿cómo vamos a llegar? Es muy interesante que el texto del Evangelio dice que Jesús, tomando los siete panes, dijo la acción de gracias. La acción de gracias no es solamente una oración. La acción de gracias está refiriéndose a la Eucaristía. Es decir, lo que vamos a dar tiene que ser fruto de nuestra acción de gracias. De nuestra acción de gracias porque lo tenemos. No podemos dar lo que no tenemos, pero lo que tenemos debemos agradecerlo. Y la forma de agradecerlo es repartirlo. No significa que tengamos que dar todo. San Pablo lo aclara muy bien cuando está pidiendo ayuda, pidiendo limosna para socorrer a la comunidad de Jerusalén, que era una comunidad muy empobrecida. Y dice claramente, no se trata de que vosotros ahora paséis necesidad para dar a los demás. Se trata de que con un poco de esfuerzo, con eso que os sobra, podáis ayudar a otros que no tienen nada. Por lo tanto, dos puntos. Primero, tenemos el deber, el deber, la obligación de ayudar. Segundo, como acción de gracias. La forma de manifestar mi agradecimiento a Dios por lo que tengo, incluso, claro, aquello que he ganado con mi esfuerzo, la forma de manifestar mi agradecimiento al Señor es con la caridad, con la limosna, con la generosidad. La compasión me hace imitar a Cristo, esa compasión se lleva a la práctica, con la limosna, con la caridad, a través del agradecimiento. Faltaría una tercera cosa. ¿Cuánto tenemos que dar? Ya sé por qué tengo que hacerlo, pero ¿cuánto? ¿Cuánto? La madre Teresa decía, hasta que te duela, hasta que te duela. Claro, ella era la santa de la caridad, bueno, pero es una frase que debemos de tener presente como un referente. Hasta que te duela a Jesucristo, su amor por nosotros, le llevó a la cruz y le dolió muchísimo. Él, dice la carta a los hebreos, aprendió sufriendo a obedecer. Él sabe lo que es sufrir por amor. Tú también, imitando a Cristo, hasta que te duela. No más allá, pero hasta ahí hay un largo recorrido. ¿Cuántas veces he visto, el Señor lo constató también, he visto personas que dan, pero dan, no sólo de lo que les sobra, sino que lo que dan es una mera migaja, porque no les cuesta nada y en realidad no se privan de nada. Tienes que dar hasta que te duela, ahí te puedes parar. No sigas, no sigas, no que trata de que pases tu necesidad, pero hasta ahí tienes que llegar. No podemos ser católicos si no imitamos al Cristo compasivo. Nuestro agradecimiento a Dios por todo lo que nos ha dado, nos lleva a la caridad. Y el límite de la caridad es cuando empieza a doler. Ahí te puedes parar, pero hasta ahí hay mucho que dar. Y no hay que olvidar que lo único que podemos dar no es sólo el dinero. El tiempo, por ejemplo, la cultura, el perdón, todo eso también son dones que el Señor nos ha dado y que por compasión hacia el prójimo, por imitación de Cristo, por agradecimiento a Él, tenemos que poner al servicio de los demás. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor, pedimos por la Santa Iglesia de Dios y por el Papa, roguemos al Señor. Te agarramos, óyenos. Por los enfermos, no sólo los del virus, por todos los que están ayudándoles, por los que no tienen trabajo, por aquellos que se ven obligados a huir de su país, roguemos al Señor. Te agarramos, óyenos. Pedimos al Señor por las familias, por las familias que están atravesando dificultades, los matrimonios que están a punto de romperse, los hijos que no se llevan bien con sus padres, roguemos al Señor. Te agarramos, óyenos. Por nuestros bienhechores, por todos los que nos piden que recemos por ellos, roguemos al Señor. Te agarramos, óyenos. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, Señor, por siempre, Señor. Orad, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor y Dios nuestro, que has creado estos dones como remedio eficaz de nuestra debilidad, concédenos que sean también para nosotros sacramento de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado así al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, Santo, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió. Lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Salvador, María Dolores, Teresa, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros. Así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Señor por todo lo que nos ha dado, por su compasión por nosotros, le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, te dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La paz del Señor, comunión espiritual. Creó Jesús mío, que estáis realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos. Señor, no permitáis que me aparte de vos. Amén. 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 Luz que te entrega, Luz que te entrega, Luz que te entrega. Luz que te entrega, Luz que te entrega, Luz que te entrega. Luz que te entrega, 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 Luz que te entrega A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me refiero de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti como María. Amén. Amén.